Hola a todos, bienvenidos a Venga le Digo. Nos unimos, lo logramos y CETEX cambió para ti. Calidad para mi gente con la energía que se siente por el bienestar de toda mi región. CETEX la vida nos mueve. Con EMAX, barremos, podamos, cortamos, limpiamos, llevamos y haciamos. Barremos, podamos, cortamos, limpiamos, llevamos y haciamos. Con EMAX, con la plata de tu factura, hacemos mucho más que recoger basura. EMAX by Deolia. Con EMAX. Con EMAX. Con EMAX. Con EMAX. Con EMAX. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Diálogos en PC Noticias, un programa de entrevistas que tenemos de lunes a viernes a las seis de la tarde para conversar sobre temas de ciudad y del departamento. Gracias por su sintonía. Vamos a hablar de temas de movilidad y precisamente porque se iniciarán los procesos de mantenimiento de la malla vial de las principales arterias viales de nuestra ciudad. Y para ello, invitamos al secretario de movilidad, Mateo Loaiza. Secretario, gracias por estar con nosotros. Y bueno, desde su despacho, ¿qué plan se tiene para este plan de obras que se vendrá para la ciudad en los próximos días? Gracias, Oscar. Desde hace más de un mes venimos trabajando en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas, teniendo en cuenta el inicio de todas las intervenciones en la malla vial de las principales vías arterias de la ciudad, que son la avenida Paralela, Kevin Ángel, Santander y la avenida Alberto Mendoza. En ese sentido, se construyó un plan de forma que, al ser tres contratistas independientes, no se vayan a confluir obras en las mismas calles que permitan realmente, digamos, o que entren en conflicto con rutas alternas en el momento en que se esté ejecutando alguna de las vías. Por ejemplo, se establecieron tres fases de ejecución en dos meses y media aproximadamente, que era una intervención de la malla vial sobre esas vías arterias principales. Y de la avenida Paralela, se hace el inicio de la ejecución entre la calle 46 a la calle 52, en sentido occidente-oriente. Y sobre la avenida Kevin Ángel y la avenida Santander, se hacen las intervenciones al contrario, es decir, en sentido oriente-occidente, con el fin de que tengamos varios puntos en ejecución al mismo tiempo, pero que al tomar las rutas alternas, por decir algo de la Paralela, no interfiera frente a otras intervenciones sobre la Santander o la Kevin Ángel. Por eso se toma la decisión de establecer tres fases para dichas intervenciones, con el fin de que una no vaya en contravía a la otra. En ese sentido, la primera fase tiene un tiempo de ejecución de aproximadamente un mes, pues, por reitero, se ejecutará la Paralela entre la calle 46 a la calle 52, en el sentido centro-estadio. Y al mismo tiempo se ejecutará un carril de la Glorieta de San Rafael, sobre la avenida Kevin Ángel, y unos puntos al frente de Figas y de Mave. Y sobre la avenida Santander se ejecutará un tramo de la Suiza, allí contigo a Juan Valdés, que permita avanzar rápidamente, pero de forma ordenada y planeada para que al tomar las rutas alternas no se, digamos, no entren en conflictos con las otras intervenciones. Secretario, ¿en qué horario se presentarán estos cierres o estarán permanentes y a partir de cuándo se tendrá este control en la malla vial? A partir de la próxima semana, cada punto estará con auxiliares de tránsito que se exhiben dentro del PMT para ser aprobada por parte de la Secretaría de Movilidad y que el Secretario de Obras Públicas pueda iniciar sus intervenciones, pero al mismo tiempo se tendrán agentes de tránsito en horas pico que permitan, pues, entrar rápidamente a controlar. Estos cierres se harán de forma permanente ya que se hará levantamiento del pavimento, se hará intervenciones tanto del pavimento rígido como flexible, es decir, en concreto, en concreto hidráulico y el otro ya en asfalto, que dependiendo de cuál intervención sea, alguna de las ejecuciones dura más o menos tiempo. La avenida paralela quizás es una de las mayores intervenciones dentro de esta fase 1. ¿Cuál es la recomendación para los conductores que vayan y transiten habitualmente por este corredor vial? La recomendación es tomar la vía alterna por el cementerio para vehículos livianos, salir con antelación para llegar a sus respectivos destinos, asimismo utilizar el transporte público, optimizar los flujos dentro de los mismos vehículos, para así sacar vehículos de las vías y poder optimizar, digamos, la capacidad que tiene el transporte público y demás. Allí las intervenciones o la paralela, vuelvo reitero que van desde la calle 46 hasta la calle 50 aproximadamente. Esas tendrán un cierre parcial a un carril. Pero en este mismo mes vamos a coordinar con el contratista de la calle 48 para hacer el pompeyano en este mismo tiempo y así ganar los tiempos. Pero también intervenir la intersección de la calle 49, que también está en un mal estado. Digamos que en el mismo tramo así ganar los tiempos durante este mes. Y también se harán las intervenciones entre la calle 51 y la calle 52 para poder, digamos, atender rápidamente ese sector de la parada, en la que es el que más crítico ha estado y que se ha identificado por parte de la Secretaría de Obras Públicas. Con relación a la avenida Kevin Ángel, ¿cuál es la recomendación que se tiene? Para la avenida Kevin Ángel, las primeras intervenciones van desde Oriente a Occidente, a la altura de Figaz y a la altura del sector de Mave, y el cierre parcial sobre la Glorieta San Rafael. Realmente es tomar vías alternas al tramo de la Glorieta San Rafael. Por ejemplo, las personas que vienen de la Sultana y que quizás vayan a ingresar a la Glorieta San Rafael para acoger la avenida Kevin Ángel, lo recomendable es ir sobre esta nueva vía que se hizo al lado de los puntos de Ciprés de Villa Suiza para acoger la avenida Kevin Ángel. Y tomar las rutas de por Milán, las mismas personas que van por la Sultana, se meten por la Sultana, a acoger la avenida Santander, digamos, no ingresar y saturar esta Glorieta de la avenida San Rafael. Con relación a la avenida Alberto Mendoza, especialmente la glorieta de Expo Feria, sabemos que se presenta un accidente de tránsito y esta vía colapsa. ¿Qué plan se plantea sobre todo para este corredor vía? Precisamente, digamos, uno de los momentos en los cuales fueron presentadas las obras a ejecutar, el contratista de este sector es diferente al contratista de la Santander, es diferente al contratista de la Paralela, es diferente al contratista de la avenida Kevin Ángel. Por esa razón se dejó como un corto aparte de las intervenciones de la Paralela al otro extremo, con el fin de que no, pues obviamente no confluya y que en el momento en que tenga que pasar por ese sector sea un paso regulado a un carril en el cual estarán auxiliares de tránsito y en el momento de horas pico acompañado por parte de agentes de la Secretaría de Movilidad. Para la avenida Santander, ahí específicamente en el sector de Juan Valdés, ¿qué plan se tiene? Sobre todo que es un tramo que conecta con Palermo y la avenida Anditsay. Este, digamos que sector, al lado de la Suiza, ¿cierto? que me preguntas. Normalmente funciona a un carril, a pesar de que existen dos carriles habilitados y esto es por el parqueo indebido que se hace contigo. Lo que se hace es obviamente regular todo el tráfico para hacer los despedes pertinentes, pero porque finalmente va a funcionar a un carril. Entonces, realmente, digamos que el efecto o las consecuencias que hemos proyectado no son muy distintas a cómo actualmente está funcionando este paso por este sector. Secretario, usted menciona los puntos claves y quizás la ciudadanía se pregunta eso. ¿Qué va a pasar con el mal parqueo cuando vamos a tener la ciudad en construcción, las arterias viales? ¿Se van a intensificar los controles? Sí, realmente, en este momento, ya la próxima semana, entran a ejercer 16 agentes de tránsito más para poder fortalecer el equipo de agentes de tránsito y asimismo, entre mes y medio, aproximadamente dos meses, esperamos tener nuevamente el convenio con la Policía Nacional para 23 unidades más para tener un total de aproximadamente 80 personas en vía para controlar todo este mal parqueo y seguiremos con la estrategia que semana a semana venimos adelantando, escoger puntos aleatoriamente para hacer control al mal parqueo en la ciudad de Manizales. Sobre las agañas principales, tenemos recorredores constantes para poder evitar y mitigar las problemáticas de movilidad que se van a llegar con esto de la ejecución de la malla vial, pero que a futuro tendrá grandes beneficios para la ciudad. También hay otro punto, los transportadores públicos que recojan y descarguen pasajeros en sitios autorizados, ¿ya se les habló a las empresas? Nosotros desde hace aproximadamente cuatro meses venimos hablando con las empresas de transporte público colectivo de la ciudad de Manizales para que utilicemos los paraderos de la ciudad en los puntos establecidos para el mismo. Incluso en varios paraderos ustedes pueden evidenciar un cartelito arriba de una estrategia de la Secretaría de Movilidad que le exige a los transportadores parar en los sitios autorizados para el mismo e invitar no solo a los conductores del transporte público colectivo, sino a los ciudadanos para que respetemos los sitios de paraderos establecidos para la ciudad. Secretario, ¿se estima cómo se va a ver afectada la malla vial, las vías, las arterias viales, tendremos pico y placa? ¿Cuáles son las estimaciones que ustedes tienen como Secretaría de Movilidad? Realmente es la disminución frente a la velocidad de operación y para esto recomendamos, vuelvo y reitero, salir con antelación, utilizar el transporte público y fortalecer la estrategia de optimizar la capacidad vehicular para poder así transportarse a sus destinos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es mejor 30 personas en el bus que esas 30 personas en 30 carros diferentes y obviamente se aumenta el volumen vehicular y por ende saturan la capacidad vial de varias de las arterias principales de la ciudad de Manizales. En ese sentido, evaluaremos constantemente y por eso semana a semana nos reuniremos con el contratista, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Movilidad, en un comité que se estableció para evaluar las dinámicas de movilidad, cómo se van comportando en función al cumplimiento de los planes de manejo de tránsito locales y generales que establecimos para este plan de obras. ¿Modificaciones al pico y placa se harán? No, en el momento en el cual fue establecido el pico y placa, en el estudio técnico se estableció el inicio de las obras del intercambiador vial de los Eros, pero también una proyección que actualmente ya se va a dar frente a las intervenciones de la malla vial. Precisamente mucho del tráfico desplazado que normalmente circulaba por la avenida Kevin Ángel se trasladó a la avenida Santander y a la avenida Paradella y con esta razón digamos que técnicamente se toma la decisión que ya actualmente está operando. ¿Cuántos vehículos estiman que dejen de circular si se toman medidas medioambientales, si se toman medidas colaborativas en esta temporada, en estos cuatro meses de obras en las principales arterias viales? Manizales durante muchos años adolece de conteos automáticos basados en tecnología para poder establecer el aforo vehicular antes, durante y después. Por esa razón en este momento nos encontramos en la ejecución de lo que denominamos el centro de gestión de movilidad para poder conocer esos cambios frente a flujos vehiculares, es decir, conteos, caracterización y demás que circulan sobre el cambio de las rutas. En ese sentido vamos a tener tres puntos intervenidos sobre la línea Kevin Ángel en intersección con Villahermosa, la calle 45 con la línea Santander y la calle 45 con la línea paralela. Allí van a haber unas cámaras que no son fotomultas pero que estarán determinando cantidad de vehículos que pasan en ambos sentidos, oriente-occidente y occidente-oriente. Tendrán reconocimiento de placa, tendrán caracterización vehicular para saber si es bus, camión, moto, bicicleta, etcétera y con base en la información poder entrar a dar respuestas y a tomar decisiones basadas en datos como es el caso que usted me pregunta. Para el caso de las motos, ¿control especial para ellos, para que no existan los límites de velocidad, no circulen de manera indebida? Realmente este control lo hemos ejercido durante todo el año con el fin de mitigar la cantidad de siniestros viales que en el mayor de los casos ha sido responsabilidad directa del actor vial motociclista y no es algo subjetivo como ciudadano sino que este ya está basado en datos como en el histórico de siniestralidad que la Secretaría de Movilidad tiene compilado que de hecho está concursando en un tema de la Agencia Nacional de Seguridad Vial como uno de los avances en cuestión del conocimiento de varias ciudades del país y que estas cifras las podemos conocer en el Laboratorio de Innovación Pública de la Ciudad Manizales en el Observatorio de Movilidad. Pues secretario hagamos el llamado final para los ciudadanos para que se preparan a partir de la próxima semana por estos cierres viales que tendremos por las obras que tendremos en la ciudad. Sí, realmente la Alcaldía de Manizales quiso entrar a socializar con antelación a todos los ciudadanos manizaleños el plan de obras y uno de los de la ejecución del pacto por la reactivación de nuestro alcalde Carlos Mario Marín Correa con el fin de que conozcamos cuáles son los puntos de intervenciones y que tengamos paciencia frente a estas ejecuciones con el fin de que a futuro se mejore la malla vial de la ciudad que tanto se ha reclamado pero que también se mejoren las condiciones de movilidad y transitabilidad para todos los ciudadanos y los distintos actores viales. Entonces, es una invitación a que nos sumemos y nos montemos al transporte público dejar nuestro vehículo en casa o utilizar medios alternativos de transporte que nos permitan mejorar las condiciones de movilidad de la ciudad y desaforar un poco las vías de la misma ya que se espera que disminuyan las velocidades de operación como tal. Pues Mateo Loaiza Secretario de Movilidad de Manizales gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Oscar y muchas gracias a todos los ciudadanos por entrar y sumarse en este particular reactivación y a contribuir a una Manizales muy grande. Muy bien, a todos ustedes mil gracias y conciencia vial y paciencia y respeto en las vías. Gracias por elegir ABC Noticias. Ayudar a denunciar las zonas donde hay conexiones ilegales es garantizar el bienestar de todos porque así reducimos las pérdidas de agua y protegemos los recursos hídricos del departamento. Si sabes de alguna red fraudulenta puedes denunciar en la línea 886-7080 o en tu seccional más cercana en Pocaldas construyendo juntos tu bienestar. Este año para el Consejo de Manizales es un motivo de gran alegría contar con la participación de los ciudadanos en nuestras sesiones. Por eso les hacemos un reconocimiento a quienes nos visitan porque ustedes son nuestra razón de ser. Consejo de Manizales La voz de la gente Consejo de Manizales La voz de la gente TICTOP 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 TICTOP